En este caso podría ser alguna... La empresa cumplió con... Genaro Cruz Santiago padece una vía cruz y bancario, ya que la entidad crediticia pretendería no pagar la compensación por el tiempo de servicios que le corresponde, aduciendo que el mismo Genaro Cruz firmó un traslado de sus fondos a otra entidad financiera, cuando este niega tal hecho. Sin embargo, la segunda entidad que recibió el dinero tampoco quiere responder por el pago correspondiente. Este es un problema que hay entre el banco de crédito y un ex trabajador de la empresa que yo patrocino. El señor ha sido trabajador de la empresa que en su oportunidad pagó el CTS en el banco de crédito a solicitud del trabajador. El señor cuando ha ido a cobrar su CTS, el banco de crédito le responde que a pedido de él supuestamente lo han trasladado esos fondos a la caja municipal. A la caja municipal recibimos la respuesta que no ha recibido el total del dinero que se expuesto con el otro crédito, solamente 1.400 soles, y que al año lo han devuelto al mismo banco de crédito a solicitud a ese señor y el señor no ha solicitado nada. Le estamos pidiendo las explicaciones documentales, la carta que el señor haya presentado pidiendo el tránsito de fondos. No nos dan ningún documento, simplemente nos dicen que los fondos ya no los tienen ellos y que reclamemos al otro banco y el otro banco nos dice lo mismo. Por el desinterés en atender al humilde trabajador y la increíble equivocación de los sistemas del banco, el abogado de la empresa agropecuaria Menacho interpondrá una denuncia penal a ambas entidades, ya que solo quieren reconocer 1.400 soles cuando lo que por ley corresponde a Cruz Santiago es el monto de más de 2.000 soles por su tiempo de servicio. Lo que nosotros estamos viendo es que hay un desinterés en atenderlo, los documentos y el sistema no se pueden equivocar, entonces ellos tienen que sacar las explicaciones, mostrar por lo menos el cargo con la firma del señor que le haya pedido un traslado de fondos, y él en ningún momento pidió un traslado de fondos. En ningún momento. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de lo que realmente la empresa depositó de acuerdo a ley, lo que le correspondía al señor es 2.538. Ese es el fondo que le corresponde cobrar, así es. ¿La empresa en este caso podría ser alguna...? La empresa cumplió con el pago de su oportunidad de acuerdo a ley, y por eso es que yo estoy con el señor haciendo las coordinaciones, yo por la empresa y él por sus propios intereses, porque estamos seguros de que hemos cumplido de acuerdo a ley con las obligaciones laborales, pero son los bancos los que nos están haciendo que dar más de alguna manera, porque el resultado es que yo no recibo ese dinero. ¿Se ha conversado con el gerente de zona del banco...? No nos permite hablar con el gerente de estos temas, solamente nos atiende un funcionario que prácticamente ya nos dio toda la información y ya nos dijo que ellos no tienen... Genaro Cruz Santiago trabajó por 10 años en la empresa agropecuaria Menacho, retirándose en el año 2000, teniendo todos los documentos en regla que certifican el monto que debe recibir por su compensación por tiempo de servicio, y que los bancos pretenderían no reconocer. ¿Va a sentar una denuncia penal contra ambos bancos? Sí, va a presentar el día de una denuncia al Ministerio Público, sí, como estamos documentando todos los depósitos que se ha hecho por parte de la empresa, y que al Ministerio Público van a tener que darle cuenta cuál es el real destino de los fondos. ¿Usted hace cuánto tiempo está el señor con este problema? No, recién hace un mes que él está expedito para cobrar, porque anteriormente hemos atravesado un tema laboral y el estrés del CTS, el jurado mismo reconoce que la empresa cumplió con los depósitos. Lamentablemente, pues, el banco ha resultado con estas justificaciones que están perjudicando a mi cliente, al señor. Ok, muchas gracias, señor. ¿Cómo le está perjudicando esta...? Usted sabe que yo trabajé hasta 2010 en la empresa, 10 años, cuando ellos me hacen el CTS y me dan la constancia, acá está. Acá hay un monto, un monto, que son una cantidad, y voy al banco y me dicen que hay 1.450, no es así, mire, ya son 5 años. ¿En este caso podría ser alguna...? La empresa cumplió con... ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!